Televisión en movimiento ¿Qué tal auditorio? Muchísimas gracias por acompañarnos este día en esta emisión de Espacio Ciudadano, donde ya sabes, solamente tratamos temas de relevancia, temas que a usted le interesa, se le dé pronta solución. Esta transmisión es posible a través de la señal 152 de ICI y le recuerdo que también se transmite a través de internet. La dirección www.mvmtelevisión.com Usted nos puede seguir también a través de las redes sociales, las cuentas aparecerán en unos instantes más ahí en el monitor de su televisor para que usted las considere. Le recuerdo que a través de ellas puede interactuar, puede proponernos temas, puede opinar también sobre los asuntos que estamos abordando aquí en Espacio Ciudadano y por qué no proponernos algunas otras situaciones que le preocupan para que las consultemos con expertos y por supuesto seamos este vínculo de solución a los asuntos que a usted le interesa resolver. Les recuerdo, estamos transmitiendo a través del canal 152 de ICI. Bueno, lo que se esperaba y se temía era que realmente estallara la huelga en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Afortunadamente, esto no ocurrió, no se afectó a más de 22 mil estudiantes universitarios. ¿Y esto por qué? Bueno, porque ayer por la tarde los representantes del Estehuapjo, uno de estos sindicatos que opera dentro de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se reunieron con el área administrativa de la misma para llegar a una solución al tema. Le voy a comentar más al respecto. Solamente déjeme hacer un enlace telefónico rápidamente con Gilberto Estrada. Él es vecino de la Colonia Libertad. Usted recordará que hace algunos días abordamos este tema en donde pues algunas personas exponían situación que les preocupan y que no han sido atendidas por las autoridades. Gilberto Estrada, muy buenas tardes. Gracias por aceptar este enlace con Espacio Ciudadano. Y por favor, platícanos cuál es la situación que prevalece allá en la Colonia Libertad, esta colonia tan cercana a la Central de Abasto, pero que también pertenece al municipio de Oaxaca de Juárez. Sí, mire, bueno, como usted dice, sí, estamos muy cercanos a la Central de Abasto. Y ese es un problema que tenemos. Porque, por ejemplo, en la Central de Abasto, se pone más policía o más vigilancia en la Central. A nosotros nos ocurre como el, como le llaman el efecto cucaracha, porque entonces se vienen para acá los, este, los malandrines, pues, los lateros y eso. Entonces, este, por ejemplo, aquí hay muchas paradas de autobuses. Entonces, ahí aprovechan a las personas que están esperando un camión, pues, aprovechan para hablar por celular en lo que llega a su carro. Y aquí pasan los lateros, se los arrebatan y corren sobre las calles de la colonia y se van sobre el bordo del río. Ahí desaparecen. ¿Podemos considerar que esta colonia se ha vuelto de serio peligro y riesgo, no solamente para ustedes que viven ahí, sino para la gente que tiene que realizar sus actividades o que va de paso por esta zona, Gilberto? Sí, exactamente. Lo que tenemos acá es que nosotros colindamos con el periférico y con la ribera de la Toya. El periférico es un problema, como el que le digo, de robo de celulares, lo más común. Luego, en las calles, en las calles, en las noches, ahora a los carros los abren y se llevan batería, alternador, cables de bujía y todo eso. Y luego, en la ribera, pues, aquí casi vienen todas las colonias que están sobre la ribera, hasta por el tecnológico, pasan para ir a hacer sus compras al mercado. Y aquí, un tramo que tenemos aquí es donde los asalta, aquí en el puente de Valerio Trujano. Gilberto, me imagino que ustedes han expresado esta preocupación a las autoridades municipales. ¿Han tenido respuesta de ellas? ¿Qué les han dicho para atender esta problemática que tanto les afecta? Mire, sí, sí vamos y nos pedimos vigilancia. Y sí vienen aquí, pero nada más un día, dos días, tres, y ya los quitan y vuelven a lo mismo, ¿no? Gilberto, ¿cuál sería, según ustedes, los vecinos de la Colonia Libertad, la manera de solucionar este conflicto, este problema por el que están atravesando? Mire, durante varios, desde el 2004, me parece, teníamos un módulo aquí de policía en el río, aquí en el puente de Atoyaki, y funcionó muy bien mientras estaban los policías. Pero nos dejaron, ya se fueron las policías, y de allí ya empezó a haber mucho hurto, inclusive ha habido dos muertes, y todo pues por asalto. Oye, qué barbaridad, Gilberto, pero aunado a este tema de la seguridad, en este recorrido que hizo Espacio Ciudadanos, se encontró con un problema también muy serio que tienen ustedes, que es la gran acumulación de basura. Mire, sí, es que tenemos aquí dos pasillos muy chicos, donde esos pasillos están olvidados, pues, ¿no? Y les hemos comentado al municipio, que pase aquí cada dos días o tres días un barrendero, y se lleva esa basura, porque la gente, como en la noche, queda muy oscuro, y la gente de paso va y lleva sus bolsas, y amanecen ya al otro día, y abandonan allá, y al otro día están, y ya en otro día se hace un muladar, pero grande ahí, y pues no sabemos cómo resolverlo. Gilberto, nosotros quisiéramos tener la solución en las manos, pero sin duda, este espacio, esta denuncia que tú estás haciendo, la están viendo autoridades municipales de Oaxaca, de Juárez. ¿Hay algún llamado, algún exhorto, alguna invitación que tú quieras hacerle a los responsables de atender estos dos temas, la seguridad de la basura, en la colonia Arboleda? No, en la... Perdón, en la colonia Libertad. La Arboleda está del otro lado, sí, tienes toda la razón. Sí, pues sí, mire, es que lo que pasa ahorita es que desde el mes de abril no tenemos, está Céfalo aquí de presidente de colonia. Sí. Entonces, nosotros vamos apenas, hemos ido, pero ya venía el cambio de autoridades, y entonces nos dijeron que ahora a lo mejor sí nos ponen una persona para hacer un recorrido a agencias de colonia, ¿no? Sí. Hacer un recorrido a la colonia y darle todo lo que necesitamos acá, lo principal que nos preocupa, y ya, este, a ver si ya nos ponen una, nos dan una solución, ¿no? Pues eso también esperamos nosotros, Gilberto. Muchísimas gracias por hacernos de conocimiento esta situación que les está afectando a ustedes, los vecinos de la colonia Libertad. De verdad esperamos que las autoridades atiendan lo más pronto posible esta situación, y como tú lo dices, hay un efecto cucaracha. La gente que comete delitos en la zona del mercado de abasto se pasa a esta colonia, y lo mismo le sucede a algunas otras, a la colonia Artículo 123, a la colonia Arboleda, ¿verdad? Sí, exactamente, les pasa lo mismo. Pues qué situación, Gilberto. Muchísimas gracias por enlazarte con nosotros a través del 205-6300, el número de Espacio Ciudadano. Gilberto, esperamos una pronta solución por parte de las autoridades a este tema. Bueno, gracias también a ustedes, ¿no?, para dar a conocer aquí nuestras necesidades, ¿verdad? Hombre, estamos a tus órdenes, Gilberto. Sí, hasta luego, desde buen día. Muchas gracias. Y bueno, auditorio, ya escuchó usted esta denuncia que hacen los vecinos de la colonia Libertad. De verdad, en este recorrido que hicimos hace algunos días y que ya se lo presentamos, nos pudimos dar cuenta del grave riesgo que corren, no por ser vecinos, por estar asentados ahí desde hace décadas, tienen la seguridad garantizada, no. Algunos de ellos han sido víctimas de robo, han sufrido incluso lesiones durante estos atracos violentos, y es necesario que las autoridades retomen el tema de seguridad que tanta falta le hace a todas las personas que conviven en el contorno del mercado de abasto, porque este centro comercial no solamente ha dejado también generación de empleos y, por supuesto, espacios dignos para la venta de diversos artículos, sino que también ha propiciado un fenómeno, el aumento de la delincuencia en este punto. Y bueno, como le comentaba, hace algunos instantes quedó conjurada la huelga en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Fíjese que a las dos horas con 48 minutos, luego de intensas negociaciones, pues los representantes del Estehuapjo y los administradores de la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pues decidieron suspender esta amenaza de huelga que iba a afectar a 22 mil estudiantes universitarios. Ellos continúan con su ciclo escolar de manera normal. Se nos informa que son 52 puntos los que en el pliego petitorio del Estehuapjo demanda atención a muchos temas. Los más importantes, el incremento salarial del 50%, la basificación de más de 600 personas y la atención a un programa de calidad y eficiencia, entre muchos otros. Por el momento, la base trabajadora aceptó un aumento del 3.8% de aumento salarial, pero no lo considera satisfactorio. Pues además de esto, solamente les dieron 15 bases para sus trabajadores, ofrecidas estas por la rectoría. Están en espera de que en los próximos días se dé solución a otros puntos. Pero fíjese que yo retomo un tema muy importante, una publicación que hace hoy el periódico El Tiempo y que es responsabilidad. Más bien, esta nota la consiguió Juan Carlos Medrán, un reportero muy prestigiado en Oaxaca, y que habla precisamente de la situación financiera en la que se encuentra la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El rector de la misma, Eduardo Bautista Martínez, dice que prácticamente esta institución está en quiebra. Y esto porque en este año, la 63ª legislatura les dio un aumento, un presupuesto del 0.05%, y esto, dice el rector, no ayuda prácticamente en nada. Para este 2007 tienen un presupuesto de 949 millones de pesos y dice que lo que necesitan es un aumento del 30% a esta cantidad de dinero que le estoy mencionando. De no ser así, advierte el rector de la Máxima Casa de Estudios, van a atravesar por un colapso financiero. Esto, lógicamente, va a repercutir en el tema de los pensionados de la Máxima Casa de Estudios. Auditorio, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos de inmediato a este programa que es Espacio Ciudadano, donde solamente atendemos temas de gran relevancia. Vamos y regresamos. Espacio Ciudadano Espacio Ciudadano Ayúdanos a localizarlos Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca 01-800-0077-628 Espacio Ciudadano